Amigos de La Voz de Michicano, soy Paco de los órdenes. Bueno, San Morelia fue al Estadio Azul y perdió 2-0 frente al Club Azul, en lo que fue la despedida del Estadio llamado antes de la Ciudad de los Deportes. Yo recuerdo que en Morelia cuando se envió la primera vez, en la temporada 57-58, su primer partido fue frente a la América en ese estadio, y empataron 1-1, por Morelia anotó Carlos Echino Lascares y por la América Pepín González. Estuvo en la América en ese año 57, no era de Televisa, Emilio Oscar de Amino compró la América en 1959 y lo hizo ganar. Bueno, y ahora le toca a Morelia despedir el Estadio Azul, y aunque perdió a José, bueno, fue un partido trascendental, no estuvo Raúl Díaz en el eje de ataque del Morelia porque fue castigado a un partido, y sin embargo la efervescencia en el Estadio Azul fue muy bonita, en el Estadio de Casas y no, de pura gente del Club Azul, con sus palidades del Club Azul. Se hizo la hora, lo que sea, muchos sentidos no pasaban en ese estadio, y fue una digna despedida del Estadio Azul, y ahora ese estadio será devolido el próximo mes de julio para ser un centro comercial, y el Cruz Azul se irá a jugar al Estadio Azteca, es decir, regresa al Estadio Azteca después de 22 años. ¿Listo? El equipo Lobos de Guapa perdió 4-0 en Monterrey y descendió en forma automática. Vemos la voz de Michoacán el día de hoy, una tabla que siempre les recomiendo, donde se ve todo, la clasificación general, donde el equipo Toruca es super líder, ya fue super líder con 36 puntos, Nadie le quita al liberato general, Samsek tiene 29, el Monterrey 28, Tigres 27 y América 26. Los cinco primeros lugares ya están clasificados. Pumas con el triunfo llegó a 23 puntos, está en el sexto lugar, Morele cayó al séptimo lugar con 23 puntos, y en el octavo lugar están los Chobos de Tejuana. Pero muy pegados, están el Pachuca en el noventa lugar con 22 puntos, Necax en el décimo lugar con 21 puntos, y el Puebla en el lugar número 11 con 20 puntos. Esos equipos, con una combinación de resultados, pueden colgarse a la serie por el título, entonces se pelearán prácticamente, pues tres lugares, hay cinco clasificados, se van a pelear a tres lugares en la última jornada, por el derecho de tener acceso a la serie por el título. En gol de individual está Daniel Tavares con el santo con 14 goles, y Nicolás Castillo de los Pueblos llegó a 11. Con nueve está Lucas Caballín del Puebla, y abajo con ocho está Raúl Ruiz Díaz de la Morelia. El mejor equipo visitante hasta ahorita han sido el equipo Toluca, que tiene 19 puntos, y el Toluca ligó nueve victorias consecutivas y ya implantó marca en los torneos cortos, ese es el primer equipo en lograr nueve victorias consecutivas. El mejor equipo de locales son los Tigres, que llegan 20 puntos, van invictos de locales, los Tigres de Ferreting, y el distante, como dice, el Toluca. Bueno, el Morelia es un papel mediocre, lleva 23 puntos, el Morelia, tan mediocre es, que de 16 partidos jugados, ha ganado siete, dos empatados y siete derrotas. 20 goles a favor y 22 en producción. Entonces, con menos dos, a ver qué pasa el fin de semana, donde el Morelia, con 23 puntos, se está obligado a vencer al Necaxa, aquí en el traje Morelos, para poder clasificar a la serie con el título. Ojalá que lo pueda aprender. Amigos de la Voz de Michoacán, soy para contar sus órdenes, muchas gracias.